LANGOSTA LITERARIA Esta tarde abordaremos el tema. Ariel, ¿nos puedes dar alguna recomendación de alguna obra para entender La Muerte? Bueno, el podcast se llama La Muerte y sus Libros. Entonces yo elegí buscando un título que llevara La Muerte en el propio título. Y además me di cuenta que dentro de muy poco, Contemporánea, la línea de excelencia de Bolsillo la va a publicar. Y es nada menos que Muerte en Venecia de Thomas Mann, que pronto ya estará incorporada al catálogo de Contemporáneo. No podríamos entender La Muerte como nos dicen, que a través de un ensayo, a través de un libro, pero la podemos entender también desde el punto de vista artístico y literario. Y eso es justamente la novela de Thomas Mann. La novela de Thomas Mann, que por cierto dio lugar a una película espléndida de Luquino Visconti, que además mucha gente quiso ver a Mahler en la película, ¿no? Pero quién sabe, y era Dick Bogart el actor. Bueno, en la novela es un viejo que se llama Gustav Aschenbach, un viejo escritor muy famoso, toda una gloria de la literatura alemana, que llega a Venecia a tomar solo sus vacaciones. Ya es un hombre grande, está en decadencia, en decadencia física sobre todo, y de pronto se enamora. Y el objeto de su amor es un bellísimo adolescente, que se llama Tazio, con el que nunca cruza una palabra. Llega a cruzar alguna mirada, alguna sonrisa y nada más. Y él se enamora totalmente. Y ese enamoramiento lo lleva a la muerte. Y ahí es donde viene a funcionar lo que creo que es una ecuación que podemos encontrar en muchísimas obras de la literatura, que es amor y muerte. Excelsa ecuación, se ha dicho. Muchas de las grandes obras están basadas en esto, en el amor y la muerte. Sí hay mucho de absurdo en esta historia. Y en este caso, gracias al perfecto arte del género alemán, esa novela no solo es absurda, sino grotesca, pero a la vez impregnada de grandeza. Y con eso le doy la palabra a César para que nos haga su recomendación. Siguiendo un poco como tu juego, digamos, tu tono lúdico en cuanto a que la muerte aparezca en el título del libro, me viene a la mente una gran novela corta de León Tolstoy que se llama La muerte de Iván Illich, que son los últimos momentos en la vida de un hombre que reflexiona en el delirio, que está a punto de morir y que siente que las horas que transcurren es el único que está haciendo es torturando o de alguna manera presenciando cómo la vida se le va de las manos en un suspiro, en un aliento. Y esto es muy curioso porque tiene también muchos ecos y resonancias con otra novela que se escribe décadas después de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. También es una novela donde hay una especie de duermevela, una especie de delirio en los que un hombre hace un repaso de su vida, como en La muerte de Iván Illich, en este caso Artemio Cruz, en el contexto de la Revolución Mexicana, hace un repaso de su vida y donde se encuentra con los amores de juventud, con las lealtades, con las traiciones, con las personas que se adelantaron en el camino de la muerte y constituye ese microcosmos, que es el cerebro del protagonista, constituye también a la vez una realidad de una época, una muerte, en este caso, de lo que fue paradójicamente la muerte de la novela de la Revolución Mexicana. Claro. Oye, y hay una cosa que yo recuerdo, yo la leí hace mucho, prácticamente cuando salió. Del 56, 57. Ah, no, no. Entonces, no, yo creo que es un poco después. Es la que sigue de la región más transparente, ¿no? Sí, es la segunda. La segunda. No, sí. Yo la leí más grandecito. El 56 estaba muy chico. Estaba por ahí así, no estoy tan seguro. Me acuerdo de la estructura que es yo, tú, él. Así es. Es decir, los tres pronombres, ¿no? Así es, sí. Sí, es correcto. Perdón. ¿Tú la leíste? Sí, claro. A ver, cuéntanos. Porque siempre va a ir un lector fresco. Sí, sí, sí. Un lector virginal. No tan contaminado como nosotros. Y se ve todo con unas lagunas del tamaño de las desempualas. Recuerdo este desdoblamiento del personaje hablando del pasado, del futuro y del presente. Así es. Con una especie de agonía también como en la obra de Iván Linnich. Así es. El personaje también carga con culpas. En la de Tolstoy el personaje no vio lo que quizás tuvo que haber visto. Ignoró tantas cosas y en esta obra de Artemio Cruz en la de Carlos Fuentes es un personaje que te lleva hacia el pasado. Porque aparte está agonizando y está escuchando lo que están hablando. Eso me acuerdo muy bien. Sí, sí, sí. La gente que está a su alrededor, él está escuchando a ellos. Es que es un desdoblamiento de la realidad porque él se está despidiendo y por otro lado el mundo se fluye, el mundo se transforma, el mundo sigue, avanza. En ese espacio de la reflexión está la muerte de Artemio Cruz en la divagación, en el pensamiento quieto, pero a su vez está impregnado de todo el movimiento que lo rodea, de sus familias, sus recuerdos, los dolores incluso, las muestras físicas de lo que él siente cuando se está despidiendo, cuando deja esta tierra. Oye, hay una pregunta ingenua, y además no me acuerdo, ¿de qué se está muriendo? Yo medio me acuerdo que es de viejo. Nada más. Sí, o sea, no hay una enfermedad terminal. Creo que no estaban de moda en ese tiempo. No, no. En ese tiempo, como los románticos, la gente se moría de nada y de todo. Y que era la nada, pues todo. Y que era todo, el amor, el ser, el deseo, la preocupación metafísica. En fin, en este caso, Artemio Cruz muere ya. Oye, y ahora que dices que ya mencionas románticos, ¿por qué no pasamos a lo que nos parece que podemos seguir? Es una obra romántica, las desventuras del joven. Exacto. Yo traigo algo que quisiera leerles y, bueno, y después pasarle a César para que les diga más de parte, ¿no? Yo lo que quiero es citarles un libro que es extraordinario, que se llama El Dios Salvaje, que es uno de los ensayos más brillantes que se han hecho sobre el suicidio. Y es un ensayo literario. Todas las fuentes son literarias, pero es un ensayo sobre el suicidio. Entonces, en El Dios Salvaje, Al Álvarez, que es un crítico británico, aunque tenga el apellido de Álvarez, muy, muy bueno, y con este libro que te digo que es un clásico, escribe. Para el público de su tiempo, Werther no era solo un personaje de novela, sino un modelo de vida. Así es. El iniciador de todo un estilo de sentir y desesperar. Los racionalistas y las generaciones previas habían reivindicado el suicidio y contribuido a cambiar las leyes y modernizar los primitivos tabúes eclesiásticos. Pero el que volvió el acto positivamente deseable a los jóvenes románticos de toda Europa fue Werther. Así es. Entonces, el talante romántico, la definición del joven romántico, es el suicidio. Esa es su meta, su finalidad. Así es. Y es un ideal en el que muchísimos jóvenes creyeron y empezó a producirse una ola de suicidios. Así es. Ese es un fenómeno increíble, ¿no? El propio Goethe narra la fascinación que él sentía frente a una daga que tenía ahí encima de su escritorio cuando era joven, cuando estaba escribiendo el Werther. Y había una fascinación mórbida por agarrar la daga y matarse, ¿no? No llega de eso, luego se muestra como escéptico y hasta se espanta un poco del fenómeno que produce con la novela, ¿no? De que empiezan a haber suicidios. Así es. Y en realidad yo creo que lo que se muestra aquí también es esta ecuación amor-muerte, ¿no? Porque casi siempre estaban suicidándose por cuestiones de amor. Y hay nada más una reivindicación que yo quiero hacer porque creo que ya está sucediendo, que es nuestro propio romántico suicida poeta, que es Manuel Acuña. Manuel Acuña. Hay una reivindicación ahora, ya he empezado a ver, de Manuel Acuña, después de que estuvo muy satanizado y se decía que era el poeta del ripio y no sé cuántas cosas. Yo creo que es más bien del rapio, ¿no? Porque es un poco rap, el nocturno rosario. Entonces, Acuña es realmente medio siglo, más, no, más bien siglo y medio después, es nuestro Werther. Él se suicida por Rosario y tenía, ¿qué? 22 años. Sí, muy joven. No sé la edad exactamente, pero así es el suicidio. Sí, era muy joven. Entonces, ahora, ¿qué nos puedes decir de Werther? Pues, yo creo que el suicidio puede ser la muerte más literaria. Es. Lo es. No más literaria. Lo es. Es una novela romántica en donde, pues, en aquellos años no estaba permitida, la ciencia no era muy bien aceptada. Y este joven que vive una especie de amor y desamor y estas cartas que le va escribiendo a su amigo. Y vamos viendo a este personaje cómo va un tanto en decadencia. Intenta alejarse de Carlota y vuelve. Así es. Porque no puede. Es un amor fatal. Es un amor fatal. Y yo creo que lo más difícil para Carlota fue cuando se lo confiesa, cuando le dice lo que está pasando y lo que pudiera pasar. Así es. Yo creo que ese es muy pasional, ¿no? El joven Werther, ¿no? Era como aquellas obras como las de Shakespeare. Así es. Si no te tengo, ¿para qué quiero la vida? Así es. Renuncio a ella. Ahora, me llama mucho la atención, y quisiera que tú, César, dijeras algo. Este, el fenómeno que se produce, de que empiezan a suicidarse jóvenes románticos. Sí, es una cosa muy interesante y que toca la literatura y en casos, no solo, digamos, que en Europa, incluso en el Oriente. Sí. O sea, el suicidio. Mishima. Mishima es un caso. Y hay una cosa que es realmente delirante de un escritor, Akutagawa. Akutagawa. Que escribe un cuento que se llama Los engranajes, que es un relato portentoso. Es de un hombre común que empieza a ver, se empieza a ver a él en la calle y luego hay una serie de engranajes que aparecen y desaparecen en su cabeza. Entonces, él se empieza a sacar de onda y aparecen y desaparecen los engranajes a su cabeza y al mismo tiempo empieza a perder la razón. Si de por sí sentir que hay engranajes en la cabeza que bloquean el pensamiento, que bloquean lo que son las emociones, lo lleva a desesperarse tanto que decide este personaje. Al final, suplica algo así como, no habrá alguien por ahí que sea capaz de apretarme en la garganta hasta que muera. Y a los pocos días de escribir ese cuento, Akutagawa se suicida, que es una cosa maravillosa en cuanto a esas coincidencias, ¿no? Nada más una cuotación. Bueno, ahí habría que hablar del suicidio en Japón, ¿no? Así es. Que es algo tradicional. Así es. Pero en relación a Akutagawa, porque se me hace que es un escritor ya no tan leído y es un extraordinario escritor. Ahora, la obra no fue muy vasta, no fue muy grande. No, no, no. Tiene cuentos por ahí. Exacto. Y está el gran, gran cuento que dio lugar a una extraordinaria película que es Rashomon. Rashomon, el cuento de los cuatro puntos de vista, es de Akutagawa y lo llevó a Kurosawa. A Kurosawa. Y curiosamente, la película se llama Rashomon, pero está basada más en el cuento que se llama En el bosque, que es de Akutagawa. Claro, claro. Y ahorita recuerdo, por ejemplo, sí. Y nada más, también me acordé, el director, Kurosawa, intentó suicidarse. Sí, claro. Pero no le salió. Pero no le salió. También en la literatura japonesa. Sí, tal vez. El suicidio. Sí, claro. Estos personajes muy desolados. Pero me ibas a decir otra cosa. No, me acordé, por ejemplo, que también existe de este lado en América un símbolo de lo que es el suicidio, como una de las bellas artes, que es Horacio Quiroga. Claro. Se le muere la esposa, se suicida. Su papá creo que se suicida. Su esposa. Su esposa. Él mata sin querer a su mejor amigo. Luego está muy enfermo, está muy loco, el pinche Quiroga. Y se lleva a sus hijos a educarlos, como a la selva. Sí, hace una especie de utopía familiar. Sí, un poco como Tolstoy, cuando se suicida a Yosnaya Poliana, así es. Pero Quiroga, muy ya deschavental. En la selva de Misiones. Así es. Pero sí es interesante, porque muchos de sus cuentos tienen que ver con la locura del amor. Pero él no se suicidó. Él se suicida. Sí, se suicida. Y hay un, antes de que se me olvide, rápido les cuento, hay un poeta, un pinche loquito de esos que hay por ahí sueltos. Está entre el Dada y el surrealismo, que se llama Jacques Rigaud, algo así. Este cuate, su máxima era hacer como una interpretación del suicidio. Entonces, su escasa obra poética estaba orientada al suicidio. Y el último acto que confirma el suicidio como una de las bellas artes, o como una aprobación de la existencia a la cual se asume y a la cual uno se desprende y se despide, es que él prepara su ataúd, acomoda las almohadas de una manera muy chingona para que nada le falle, y se pega un tiro. Buenísimo. En la realidad. O sea, esto es cierto. Y se mata. Pero ya está adentro. Ya adentro, sí, ya para evitar esto. Con sus almohadas. Así es, se acomoda en el ataúd y se dispone para que vean. Es una manera de demostrar que su obra poética tiene total congruencia con lo que él está, con la surrealidad. Y se suicida. Luego nos das bien el nombre de la ficha. Él se llama Jacques Rigaud. Está entre el... Rigaud. 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 Algo así. Y está entre el surrealismo y el de la iso. Entre el Dada y el surrealismo. ¿Y era francés? Era francés. Sí, los franceses son... Hay que recordar también, si vamos a hablar de estos pichos loquitos que tocan a la muerte, la tientan, el ilustrísimo conde de Lutramont. Sí, claro. Es un cuate que nace en Uruguay, pero desde muy jovencito se lo llevan a Francia. Ahí crece y ahí hacen y deshacen, ¿no? Que también tienen que ver con... No con la muerte tan directa como ya Rigaud, pero son de esos espíritus desequilibrados y en la vorágine. Yo sobre esto les traigo una recomendación muy especial, que es un libro que no es ficción, aunque él escribía narrativa, es Pabez, César Pabez, César Pabez, César Pabez. Que se llama El Oficio de Vivir. Sí, El Oficio de Vivir. Híjole. Entonces, al finalizar este diario de tan bello título, y en el cual detalla los momentos más importantes de su vida, Pabez le puso punto final y luego se suicida. Sí, así es. Entonces, cito ahora el famosísimo último párrafo de su diario, 18 de agosto de 1950. Lo que tememos más secretamente siempre ocurre. Basta un poco de valor. Cuanto más determinado y preciso es el dolor, más se debate el instinto de la vida y cae la idea del suicidio. Al pensar en ello parecía fácil. Sin embargo, mujercitas lo han hecho. Se requiere humildad, no orgullo. Todo esto da asco, basta de palabras, un gesto, no escribiré más. Sí, es contento. Sí, por eso se los quise traer porque es tremendo. Y ahora va mi pregunta que yo te quería hacer, César, porque yo sé que tú eres antologista, antologador, ¿cómo se dice? Antologador. Antologador. O farsante. No hay una antología de textos o cartas de suicidas. Sí, sí hay. Seguramente. Y tú la conoces. Sí, sí, sí. Yo por eso te quise preguntar. Sí, sí hay antologías que recogen los últimos momentos en la vida o que son también como biografías de suicidas. Incluso... Pero las cartas estas de me suicido por esto y por esto. Ah, no, de eso no conozco. Porque sería buenísimo. Sería increíble, sí. Lo que pasa es que muchos suicidas, entre lo que es la realidad y la ficción, habría que juntarlas, que son reales y habría... Ahora, literariamente esto, lo del oficio de vivir del diario, es lo más célebre. Sí, sí, sí. Porque fue directamente terminar el diario de toda su vida con la decisión de matarse y se dio un tiro. Qué curioso, porque es un poco como los vasos comunicantes con Akutagawa. Akutagawa, en su último relato, en los engranajes, dice, no habrá alguien que me pueda sentar el cuello hasta morir y después se suicida. Y aquí está harto, está hasta la madre, no escribiré más. Sí, exacto. Y se suicida. Dentro de lo macabro es bellísimo. Es muy fuerte. Incluso hablábamos de Virginia Woolf, el libro de las olas, que es un libro autobiográfico, porque caían profundas depresiones. Y hay una lista interminable de autores que han decidido... Ahora, pero un genio como la Woolf, estas depresiones, y que además, bueno, traían el sentido de la muerte, porque además ella, su suicidio es muy sutil. Sí, claro. No es cualquier suicidio, pues desaparece. Así es, se mete a las manos. Entonces, estas depresiones y la catarsis de las olas, que más que narrativa es prosa poética de altísimo nivel, ¿no? Y entonces eso hacía que ella transformara toda su angustia, su depresión, etc., en altísima poesía, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa es otra de las características de este tipo de genios con esa sensibilidad que puede envolver arte esto. Así es, claro. Pues bueno, César, tú hiciste una compilación del libro La Terrible Cordura del Idiota. Es el título de uno de los versos del poema de Antonio Machado. Así es, sí. Y bueno, el libro no es una compilación de personajes o de escritores que perdieron la locura, sino de cuentos. Pero bien, yo creo que tú nos puedes hablar. Sí, bueno, este libro lo que buscaba era rescatar la locura en los seres humanos desde un punto de vista, digamos, diverso, ¿no? La enfermedad mental, sobre todo. Sí, hay locos seductores, hay locos caníbales, hay locos asesinos, hay locos científicos, y todos pues bajo la mano de escritores de la talla de Dostoyevsky, de Mopassant, de Gogol, de Chekhov, en fin. La idea era expresar la locura a través de estas historias, de estos personajes, ¿no? Pero tomando en cuenta que muchas cosas de estas están conectadas con la muerte, por eso es que también se toca. ¿Y cómo es el título? Es la terrible cordura del idiota, que sí, efectivamente, es un verso de Machado, y el bigote es cuentos de locura y muerte de la literatura universal. Que el eco del libro de Quiroga. Así es. Cuentos de locura de amor y muerte. Así es. Sí, sí, porque de hecho es una referencia inmediata para hablar de locura y muerte en América y en el mundo. Pues Horacio Quiroga es un símbolo, es un estandarte, ¿no? Entonces es evidente que se recurre uno a esas. Y ahora pensando, este personaje, Quiroga, por cierto, sus hijos también terminan suicidando. Sí, se suicidan, sí. Todo su entorno era suicidio. Así es, sí. Entonces, quizás su obra se puede entender, ¿no? De esa manera, como la locura. Así es. Y también la lucidez, ¿no? Sí, sí, sí. Esa máscara. Así es. Es que está muy emparentada. Como enfermedad mental, a veces se piensa que la locura es una pérdida de juicio. Pero hay tipos de enfermedades mentales que puede ser uno el imbécil, que no tiene, digamos, que este razonamiento o es incapaz para elegir bien de manera correcta. Pero también está el maquiavélico, el perverso, que puede tener una ausencia de valores, pero con una inteligencia orientada a hacer actos macabros, demoníacos, diabólicos, sanguinarios, ¿no? Y eso es lo interesante que tiene, por ejemplo, el manejo de la locura. Y, pues, la gente, en cuanto a la locura y la muerte, pues, es un camino doloroso, ¿no? O sea, lo que se culmina después de una enfermedad con muerte, muchas veces ese periplo o ese transcurso está marcado por lo doloroso, por lo triste, ¿no? Porque vivir en esas circunstancias, por ejemplo, hasta en la vida real, hay un poeta que se llama Holderling. Holderling. El romántico alemán. Así es. Y él, sus últimos años de vida los pasa loquitos. La historia de la literatura tiene tantos. Así es. Yo de Mopassá también, los últimos años de vida. Y de los más o menos contemporáneos del siglo XX, Robert Balser. Robert Balser. Bueno, aquí un mexicano, Carrión, creo que se llamaba, el que escribió El infierno de todos tan temido. Ulises Carrión. Ulises Carrión. No recuerdo bien. Sí, Ulises Carrión. Pero esa novela es precisamente las experiencias en un hospital psiquiátrico. Claro. Entonces, que son cosas devastadoras, ¿no? Y que concluyen muertes muy tristes, muy trágicas. Si retomamos un poco lo de la muerte, creo que este año, el 19, se celebra el centenario de la muerte de Andreev, un escritor ruso, que hizo de la muerte, también como una marca de la casa. Todo gira alrededor de la muerte. Hay una novela de él que se llama Los Siete Horcados, que son siete revolucionarios jóvenes. Es genial, genial. Y nadie lo pela ya a Andreev. Y esa de Los Siete Horcados... No saben de lo que se pierde. No saben de lo que se pierde. Sí, de verdad. Y tiene otra que también es de revolucionarios y de nihilistas rusos, que es Sasha Yegulev. Sasha Yegulev. Yo he leído mucho Andreev. Es que es maravilloso, de verdad. Es uno de los escritores. Y hay rusos geniales. Sí, sí, sí. Hay uno que se llama Zologup. Zologup, claro. Es extraordinario. Pero bueno, ese ya es para otro podcast, ¿no? Así es, sí. Ahora, por ahí estaba interesado aquel compañero en que habláramos del héroe que se muere, ¿no? Sí, el héroe. El héroe que va a morir. La muerte heroica, pues. Exacto, sí. Sí, siempre el morir bien, ¿no? El morir por una causa. Y creo que es también lo que retratan o lo que vemos en la literatura. Es decir, quizás la muerte puede ser más vívida, ¿no? Puede tener formas y creo que también dentro de esto, estos personajes que mueren por una causa. Eso quizás también es lo que podemos dialogar. A mí lo que me gusta mucho del héroe es a nivel mitológico, el héroe como mito. Y ahí, bueno, hay un libro fundamental que además se los recomiendo muchísimo. Se llama El héroe de las mil caras. Es de Joseph Campbell, uno de los grandes mitógrafos. Tiene un subtítulo que es Psicoanálisis del mito. Entonces, ahí yo les traigo dos cititas, no grandes, pero que son muy importantes para esto, de la muerte del héroe. El último acto de la biografía del héroe, cito, es el de su muerte o partida. Aquí se sintetiza todo el sentido de la vida. No es necesario decir que el héroe no sería héroe si la muerte lo atorrorizara. La primera condición es la reconciliación de la tumba. Entonces, se puede hacer cantidad de ejemplos, que esa es la técnica expositiva de Campbell. Pero me encuentro con uno de los ejemplos, que es muy cercano a nosotros, que es el mito de la serpiente empulmada de Quetzalcóatl. El mito completo lo cita, siguiendo a Bernardino de Sahún, cuando ya la raza invasora, los aztecas llegan a Tula y acaban. Todo esto es a nivel no histórico, sino mitológico, ¿no? Y acaban con Quetzalcóatl, que era de monarca, y entonces el monarca guarda sus tesoros en las montañas y se va con lo que queda de su pueblo rumbo al mar, para ya regresar a su destino. Y hay una tradición, suceden una serie de cosas en el camino, que son actos míticos muy importantes, como al cruzar las montañas todos sus sirvientes, que eran enanos y jorobados, murieron de frío. Y finalmente llega. Y en una de las tradiciones, al llegar a la playa, este cita textual de Campbell, se inmoló a sí mismo en una pira funeraria, y de sus cenizas se levantaron pájaros de plumas multicolores, su alma se convirtió en la estrella de la mañana. Lo que tiene la mitología es una épica tan literaria, pues es el origen de muchas cosas literarias, y en este caso concreto, con el mito de Quetzalcóatl, inmolándose a sí mismo y haciendo que salgan... Hay también una barca de serpientes y los pájaros multicolores, etcétera, de las cenizas, pues es literatura pura. Así es, sí, sí, sí. Y por eso quise escoger lo de la muerte del héroe, ¿no? Sí, y de esos mitos se alimenta la literatura, por siempre. No existiría Homero, no existiría Virgilio, en fin, no existiría la literatura ni la poesía, ¿no? Y esa es una recomendación que yo siempre hago, no quedarnos en la literatura... ¿Raciente, digamos? No, la per se, ¿no? Sino irse atrás al origen de la literatura que son los mitos, ¿no? Que es la mitología, ¿no? Y además de que, bueno, pues hay cantidad de obras literarias mitológicas, ¿no? Y luego las obras que se vuelven mitología, ¿no? Por ahí también andaban... Creo que sí sugerían que habláramos de Bajo el Volcán. Uf, sí, sí, justamente... Y esa te toca a ti. Híjole, bueno, Bajo el Volcán. Un poquito. No, es que es una novela... Porque ahí está la mitología totalmente. Es una novela cabalística. Así es, una novela cabalística y es una novela de profundas lecciones de vida. Es de la... Y con la muerte ahí. Sí, claro, sí. Y que cómo le sufrió el personaje para que se la publicaran. Sí, el autor, Malcolm Lowry. Es que hay que ser sinceros. La vamos a sacar nosotros a vos. Sí, estará muy próximamente, parece que publicada por... El sello es Random. Literatura Random, sí. Sí, hay que leerla. De verdad, son de esas cosas impresionantes. Con la gran, gran traducción. De Orlando Ortiz. No, es Ortiz y Ortiz. Raúl Ortiz y Ortiz. Raúl Ortiz y Ortiz. Va a salir a principios del próximo año. Del próximo año. No, no. Es una lectura obligada para los que de verdad dicen que leen y la gente que se chinga con los libros. Es una lectura obligada. Absoluta. Malcolm Lowry. Son de esos libros en donde te puedes ir mucho tiempo, pero gozándolo. Es más, cuesta un poco de trabajo porque es largo, es muy denso, pero luego ya no quieres que se acabe, ¿no? No, y es conmovedor también. Es muy conmovedor. El sufrimiento, la caída del hombre en sí y el alcoholismo. Pocas novelas de borrachos hay tan chingonas como esta. Porque hay borrachos mediocres como... Ay, ¿se fue eso? Bukowski. Bukowski. No, esos hay que omitirlos. Malcom Lowry, un poco como William Faulkner, eran borrachos de adeveras. Borrachos cabrones. Pero cuando se dedicaban a escribir era deslumbrante. Y la prueba está en que Bajo el Volcán es una novela... Bukowski están acerca del teporocho, ¿no? Sí. Y del indigente, ¿no? Y hace una lírica del indigente que está bien, ¿no? Y que también sus libros son autobiográficos. Sí, pero de calidad literaria muy menores. Son como más provocativos en un sentido como para apantallar. Pero literatura es bajo el volcán. Y tiene mucho que ver porque se escribe dentro de la cumbre de las novelas experimentales. Sí. ¿No? Y antes de que se me olvide, hay una cosa que también es un portento, que se llama La muerte de Virgilio. No, sí. De Germán Brock. Sí, qué bueno que te acordaste de La muerte de Virgilio. Porque ahí es la muerte, ¿no? Sí, así es. El Virgilio es un poco como Artemio. Así es. Artemio Cruz, Virgilio está agonizado. Así es, las últimas horas del poeta Virgilio. Pero es Virgilio. Así es. Entonces, es como una autorreflexión de la civilización occidental, lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando. Porque además es Germán Brock desde el siglo XX. Así es, claro. Utilizando a Virgilio para, en su muerte. Sí, en su muerte, de unas horas. Para poder ver qué ha sucedido con toda la historia de la civilización. Así es. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de lo mítico, de lo épico, de lo cabalístico de Malcolm Laurie, en cuanto a la muerte, en cuanto a la muerte de Virgilio, de Germán Brock, también es una cuestión metafísica totalmente. Totalmente. Va más allá de lo real, de lo tangible. Se vuelve totalmente abstracta. Es casi, casi un extenso poema de 400 páginas. Sí, no. Un poema narrativo impresionante. Sí, no es una novela en ese sentido. No, es muy atípica. Volviendo a Loan. Nada más que no la tiene Penguin Random House. No, carajo. La novela está ambientada. Ocurre todo el Día de Muertos. Así es, el Día de Muertos. Sí, todo el Día de Muertos. Como sucede en México. 24 horas, ocurre en México. Como sucede en México. Así es. Es que hay que tomar en cuenta una cosa. Me va a salir un poquito el tema, pero esa época era como la época de las audacias. El Ulises de James Joyce transcurre en un día. Esta novela de Laurie transcurre en un día. La muerte de Virgilio de Germán Brock. Son cuantos, cuatro días, cinco días de abonía, la de Germán Brock. Pero son las últimas horas. Son las últimas horas. Las últimas horas. Sí, tienes razón. ¿Y qué pasa en México? Que se le ocurre a un escritor muy chingón, poco valorado ahorita también, que es Salvador Elizondo, hacer la crónica de un instante en Farabef. Que es una cosa también maravillosa. Y además es muerte. Y es muerte. Sí, porque el momento en que le cortan los senos a la... Así es. Que es una fotografía. A partir de una fotografía. A partir de una fotografía a Elizondo se le ocurre escribir Farabef. Farabef. Que es un instante, es el instante del dolor. Porque la fotografía capta el dolor de a quien le están cortando los senos. Así es. El dolor. ¿Te acordaste? Yo no me acordaba de Farabef. Y se escribe por ahí, por los sesentas, creo. Los sesentas. Sí, desde los sesentas. Así es. Esa es la experimentación. Sí, desde los sesentas. Bien hecha, bien construida, temeraria incluso. Es una gran novela. Que ya no se... Sí, es una extraordinaria novela que ya no se da en estos momentos, pues. ¿No? Hay que regresar un poco en una... La novela cumbre de Dostoyevsky está llena de muerte. La de los hermanos Karamazov. Totalmente. El papá, que es un hijo de la gran puta, lo mata a un hijo. No voy a decirles quién por si la quieren leer, pero el papá es muerto por un hijo. Y se les acusa a otro hijo de ese señor, se les acusa de la muerte. Las intermitencias de la muerte. Así es. De Saramago. Esta novela escrita en el año 98, se publicó en el año 2005. Y es su libro en donde la muerte deja de hacer su trabajo. Hemos hablado de estos autores que se han suicidado, de estos personajes que han decidido abandonar la vida misma. Y aquí es todo lo contrario. El libro son... Se cuenta en dos partes. En donde la muerte no quiere hacer su trabajo. El problema aquí es que no se detiene el tiempo. Comienza a haber más viejo. Y problemas como aquellos que venden ataúd, aquellos que venden seguros, la propia iglesia. Es decir, ¿qué pasa con este tipo de cuestionamientos? Yo creo que también es un poco de provocación. Así es. No, por supuesto. Y Saramago llevaba las situaciones al extremo a ver qué sucedía, ¿no? Qué podría haber sucedido. Y es una... Él a veces está muy cercano a la science fiction o a la ficción especulativa, si prefieren llamarle así, ¿no? Y es llevar una situación al extremo y a ver qué pasa. Así es. Entonces ahí, por ejemplo, revienta la iglesia. Pues ya no tiene ni chamba, ¿no? Una buena parte de su chamba ya se va. Ya no hay velorios. Sí, no hay mis. Se acaba el negocio, claro. Sí, es cierto. No, es muy genial. Antes de que se nos pase también, yo creo, y eso lo recuerdo por una gran recomendación de Jacqueline Tavera, pues el paestraso Juan Rulfo. Pedro Páramo es novela de muertos. Puros muertos. Puros muertos. Y además en sus cuentos también yo, por ejemplo, está el de Diles que no me maten, que es una cosa preciosa. Y es una cosa que te va a anunciar la muerte de cruel despiadada de un cuate, de un hijo que quiere vengar a su padre, quiere matar a un viejo y el viejo le ruega, no me mates, mira, ya pasó hace un chingo, ya estuvo, ya sufrí mucho. Y está, dice, pues te jodes, ¿no? Y le está rogando. Y también me viene a la mente ese otro que es famosísimo, ese cuento del padre que lleva el hijo ganando. Que lleva el hijo ya, prácticamente ya está muerto. No oyes ladrar los perros, sí. No oyes ladrar los perros. Sí, sí. Tú que vas ahí arriba. Tú que vas ahí arriba, Ignacio. Que no oyes ladrar los perros. Es una cosa maravillosa. La antesala de la muerte, sin duda. Y Pedro Páramo está genial que hasta los lectores nos sentimos muertos. Sí, claro. Es que si no tienes esa atmósfera, si no comulgas con esa expectativa, pues no vas a entrar en la novela. También ahí, leyendo, estás muerto. Así es, ¿no? Y lo magistral que resulta que los muertos escuchan a otros muertos que hablan de tercera paredes. Es una cosa preciosa. Es increíble. Preciosa, sí, sin duda. Y había eso de la muerte absurda. La muerte absurda. Un libro que recomendáramos un libro de una muerte absurda. Ah, pues yo tengo una anécdota de un libro. Bueno, no yo. Hay un escritor muy chingón que se llama André Maró. Es un escritor francés. Maró, sí, claro. Y él tiene una novela que se llama La condición humana. En esa novela hay un pasaje que es conmovedor y es una muerte absurda. Ya va a ser de China. Así es. Está Chen, el personaje principal, es un cuate que va a matar, digamos que al político enemigo. Entonces se envuelve con dinamita el vientre y la chingada para... Así es como la escena ahora de los cijaristas. No, pues ahorita yo creo que son bebé de brazos los matoncitos, ¿no? Pero bueno, esto era así de alguna manera un sacrificio humano, que sí hay todavía muchos, ¿no? Entonces se envuelve dinamita algo y está la consigna es cuando venga el carro del pinche tirano impostor, te le dejas ir y en el momento en que impacte, mocos, dinamitamos a este cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es perfecto, ¿no? Y entonces se recrea la escena, se está preparando Chen, sus camaradas están ahora sí que todos underground, escondidos en alguna bodegucha, una casucha, en fin. Y corta la escena André Marot de una manera genial y de repente aparecen los camaradas que lo van a ver al hospital a Chen. Y le dicen, no, chingón Chen, de verdad, te refazte chido. Lástima que no iba este cabrón en ese cabrón. Es una cosa absurda delirante. Y aparece, no es cosa mía, está en la condición humana. Es una gran novela. Es una extraordinaria novela. Él o él se volvió político. Sí, de hecho, lo criticó mucho un escritor maldito que se llama Luis Ferdinand Celín y le tiró mucha mierda porque... Bueno, porque además Celín era fascista. Fascista, no, ese es... Estuvo con la resistencia, pero es un genio. Sí, no, claro, sin duda. Es un genio, el viaje al fin de la noche. ¿Cómo es? Viaje al fin de la noche. Esa es una de las grandes novelas del siglo XX. Y hay una que es mejor de él, que se llama Muerte a Crédito, pero no es tan conocida. Como la que la volvió famosa. Famoso, viaje al fin de la noche. Y esa también. Muerte a Crédito es un porteño. En contemporánea hay varias. Sí. En contemporánea se pueden conseguir varias en el sello del bolsillo. Así es. Sí, varias. Y una es que... Porque él, como fue satanizado... Así es, sí. Estuvo en la cárcel. Estuvo preso en Dinamarca y bajó 40 kilos. 10 años estuvo preso. Sí, no, o sea, es uno de los grandes escritores. Yo lo que quiero recomendar rápidamente es una novela de Robert Stevenson que se llama Aventuras de un Cadáver. Es una de las sátiras más fundamentales de la muerte. Y luego también los personajes que matan, ¿no? Los personajes que matan. Ay, ay, ay. Yo tengo dos. Adelante, por favor. Sí, 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 sí. Pero tú vete pensando cuántos. Yo ya tengo aquí uno en la cabeza, así, muy bonito, muy bonito. 10 cojitos. Adelante, adelante. El Cobrador, de Rubén Fonseca. Rubén Fonseca. Un asesino serial de un cuento de 1979. Sí. Y el horrible Sheriff Lou Ford, de la novela negra de Jim Thompson, El asesino dentro de mí, publicada en 1952. Una de 79, que es un relato que es El Cobrador. La otra es una novela de 52. Son dos matones siniestros. Tienen como característica común el ser homicidas. Tienen otra más desde el punto de vista literario. Narran en primera persona. Con eso cambia todo. Sí, sí, sí. El Cobrador narra cómo mata. Y cómo va matando, porque es un serial. Creo que empieza con un dentista. Sí, ahí se empieza a enloquecer. Pero como trae pistola, anda matando a todo el mundo. Así es, así es. Y entonces, ve las caras de las víctimas, cómo se ponen. Pero además, nosotros, los lectores, como está en primera persona, lo estamos viendo a través de los ojos de él. Lo mismo es la novela de Jim Thompson. Y gracias a la habilidad de sus creadores, entramos directamente como lectores a la mente del homicida. Eso es tremendo. De las pocas experiencias que ofrece así, que no sabes si seguir, porque es tremendo. Jim Thompson es especial, es especialísimo. Es el escritor de novela negra favorito de Stephen King y de muchísimos. Es un escritor especialísimo. Además, hizo su obra, él murió a principios de los 60's. Hizo su obra en los 50's, cuando de estas cosas no se podían hacer. Pero de las así. Sí, sí, sí. Como era pulp, era pulp fiction. Entonces, pasaba un poco desapercibido. Ese es lo que yo recomiendo. Bueno, a mí me vienen así de bote pronto, siguiendo con esa línea de novela negra. Una que es famosísima, que es más vista que leída, que es de Cain, se llama el autor. El cartero siempre llama dos veces. Claro. James Cain. El tipo, el tipo que mata al esposo de su amante. Bueno, ella lo seduce. Ella lo seduce. Para que mate. Para que mate al esposo. Exacto. Es una cosa preciosa. Él llega a vender seguros. Él llega, no, él es un vagabundo. En la novela él es un vagabundo. La de los seguros es la otra. La otra. Que es gemela de James Cain. Esta es igual de James Cain, pero es vendedor de seguros y que quieren matar al esposo, que también trabaja en esa compañía. Y en este es un vagabundo que llega. En este es un vagabundo que llega a una especie como de cocina de la autopista, de esos que venden hamburgueses muy gringas, ¿no? De esas como restaurantes. Pero le gusta la señora. Le gusta la señora. Entonces, él llega, así es, él llega a ese lugar y pues nada más quiere comer, que le regalen algo a cambio de talacha, de hacer un trabajo. Pero la señora le gusta. Y ve a la señora y dices, de aquí soy, ¿no? Queda seducido totalmente. Pero también ella. Y ella también. Pues es que lleva una vida de tedio, de aburrimiento. Ella lo que quiere es que mate a él. Así es. Quiere que mate al esposo para quedarse con él. Porque realmente se enamoran. Y termina de una manera muy trágica. Sí, esto es. Pero ese es también un asesinato. Buena elección. Sí. Y hay otra que nos estamos pasando por alto. Un momento en que se mata y que es muy conmovedor, el de Raskolnikov, cuando mata a la usurega y a la hermana. Y él nada más quería chingarse la lana. No quería matar. No quería matar. No quería matar. Pero las mata. Y eso es una cosa también que uno... Ay, duele. Realmente duele. Porque era un hombre, un joven, pues nihilista también, desposeído, con problemas económicos que no tiene para comer. Pues ahí está el problema. Así es. Bueno, y para los de A Sangre Fría, de Truman Capote, que es la investigación tan fuerte. Y es el absurdo de la muerte. Así es, también. Ahí está. Y es de Truman Capote que está basado en una historia real. Así es. Él se entrevistó cara a cara. Así es. Se hizo amigo, incluso. Se hizo amigo, claro. Y creó un género. Así es. Hay una anécdota. El true crime nace con una sangre fría. Así es. Y hay una anécdota. Creo que es Norman Mailer el que reivindica a un escritor que está en la cárcel acusado, creo que de... No sé si es asesinato. El caso es que... Luego les daré bien el dato. El caso es que Norman Mailer aboga por ese cuate, lo libera. Sí, pero sigue así cual. Y el cuate, pues Norman Mailer le dice, bueno, cabrón, como tú tienes talento, pues dedícate a escribir. Y el cuate, pues sí, pero como estaba medio acelerado, pinche loquito, pum, se encabrona. Creo que con un camarero y lo mata. Y otra vez a la cárcel. Y hay Norman Mailer diciendo, oye, ahí nos vemos. Yo ya no vuelvo a decir más. Pero son cosas que... Ahí te quedas con tu talento encerrado. Pues a mí, perdón, a mí se viene a la mente el libro de los divinos de Laura Restrepo, donde recrea un hecho real ocurrido en Colombia, el asesinato brutal de una niña. Ah, sí. Son cinco amigos que se hacen llamar los Tutti Frutti y que se rigen bajo lema de los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Pero estos cinco amigos tienen carrera, son estudiosos y tienen lana. Entonces, está narrado por El Hobbit. El Hobbit es uno de los integrantes de la manada, porque así se hacen llamar. Y todos tienen pseudónimos, todos tienen apodos. El Chucky, alias el Gento. Es decir, a través de él vamos conociendo a cada uno de estos personajes y vemos que hay algo similar entre ellos, que tienen problemas con las mujeres. Entonces, aquí lo que trata de hacer Laura Restrepo es tratar de entender la maldad. No sé si se entienda o no. Y todo es ficción excepto el capítulo de la niña. Él descubre que su amigo ha raptado a esta niña porque le llevan la computadora, le piden que borre todo. Y a través de la llamada de su hermana le dice que su amigo Chucky acaba de raptar a una niña. Y comienza a revisar la computadora y descubre que hay fotografías de la niña. Es un relato, es una novela muy dura, en donde quizás los personajes fueron sacados de la realidad y llevados. Entonces, que lean los divinos y después las tribulaciones de un cadáver para que se alivianen. Sí, para compensar un poco. Oye, y querías un poco que nos despidiéramos con un poema y creo que te habían elegido Muerte sin fin. Bueno, es que Muerte sin fin es... ¿Te la sabes de memoria? No, no me la sé. Me hacé algunos fragmentos. Y yo había pensado, es que también la muerte en la poesía es otro tema. No, total. Yo traigo mi elección, ¿eh? Ah, pues, si quieres... Pero es una estrofa. Ah, pues sí. Bueno, yo les daré un par de estrofas de lo que me acuerdo ahorita. Una cosa preciosa que hizo Miguel Hernández, este poeta... Claro, claro. Muerte también durante la Guerra Civil en España. Le dedica la Elegía Segunda, así es. Le dedica la Elegía Segunda a Federico García Lorca. Claro. Y en algún momento dice algo así como... ¿Qué sencilla la muerte? ¿Qué sencilla? Pero qué injustamente arrebatada. No sabe andar despacio y llega, cuando menos esperas, su turbia cuchillada. Es realmente bellísimo. Y Federico García Lorca tiene una serie de composiciones en su romancero gitano, donde habla de Antonio Torres Heredia, que es un gitano. ¿Tonino? La muerte de Antonito Camborios. Ay, yo he dicho. Antonito Camborios. Es esa. Es esa. Ah, es bellísimo. Sí, es una cosa preciosa, porque el inicio de esa serie de poemas es el Antonio, el Antonito, un gitano guapísimo, aceitunado, bello, y dice una cosa así, algo parecido, dice García Lorca. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. A la mitad del camino, cortó limones redondos y la fue tirando al agua hasta que la puso de ojo. Ese es como el inicio. Pero al final, cuando lo agarran porque le tienen envidia, porque no lo quieren, porque los gitanos tienen esa fascinación. Son bien hijos de la chingada, pero también son muy, sí, o sea, son como, son cabrones, pero también son apasionados y también son leales. Ah, pues ya me voy entonces. Pero bueno, me voy, pero antes les digo cómo responde, dice. Ay, Antoñito Camborios, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Buenísimo. Bellísimo, bellísimo. Hay mucha muerte en la poesía. Yo lo que traigo es la estrofa final de un soneto famosísimo de Quevedo. Sí. ¿Amor constante más allá de la muerte? Sí. Y además me he acompañado recientemente por razones que tú sabes. Y el soneto se llama amor constante más allá de la muerte, como bien dice César. Que qué tal, eh, tipo y todo, de memoria yo traigo acordeón. Yo traigo acordeón. No crean en la memoria. La memoria es la inteligencia de los imbéciles. De verdad, así dicen los pedagogos. Y sí dice una verdad, porque nos pidieron una verdad sobre la muerte. Un poema que dijeron la verdad. Dice una verdad, pero es una verdad poética, básicamente. Sí, sí, sí. Cito la estrofa postrera. Alma a quien todo un dios prisión ha sido. Lo corto un segundo porque puede entenderse mal el dios, el dios escupido, que es el dios del amor. Entonces repito. Alma a quien todo un dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, más tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Es un soneto bellísimo. Es de lo más bellísimo. Bellísimo. Así es. Uno de los poemas más bellos de la historia. La historia de la literatura. Sí, eso lo dice el dama Saluz. Sí, sí, sí. Estudioso de que vende y de góngula. Que este es el gran poema. Así es. El gran soneto de la literatura de los siglos de oro. Para quien nos escucha fuera de México y no lo sepan, este primero y dos de noviembre celebramos en México el Día de Muertos. La celebración es, esta cuestión viene desde el México precolombino, de ver la vida a través de la muerte. Y lo que hacemos también con la tradición mexicana, el Día de Muertos, es recordar a nuestros muertos. Y cómo a través de ofrendas, para que nos puedan visitar, se pone sal, se pone azúcar, se ponen calaveras, pan. Es decir, lo que le guste o lo que le haya gustado a tu difunto. El primero es para los niños o para los santos. Y el dos es, pues en general, es para los adultos. Es una tradición en donde también se baila. Es donde los panteones también están llenos. Esa es básicamente la tradición mexicana. Yo quiero dar las gracias a César, Ariel y muchas gracias a los escuchas de La Langosta Literaria. En la producción Álvaro Ortiz y Jaqueline Tavera, los dejamos con un fragmento del audiolibro de Aura, leído por Carlos Fuentes. Hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba MeGustaLeerMex. Y en YouTube, MeGustaLeerMéxico. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. Tres mil pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, novecientos pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles ochocientos quince. Acude en persona. No hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven en condiciones semejantes a las tuyas ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera, ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte, el autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre, por fin escoges treinta centavos, los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene, saltar, abrirte paso, pagar los treinta centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardas los billetes. Vivirás ese día, idéntico a los demás, y no volverás a recordarlo sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, allí estarán otra vez esas letras destacadas, historiador, joven, nadie acudió ayer, leerás el anuncio, te detendrás en el último renglón, cuatro mil pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud, tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas, el 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado 47, encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924. Levantarás la mirada a los segundos pisos.